Ya viene Noticias 7, bajo supervisión adulta. 14 horas con un minuto, una hora menos en Galápagos, amigas y amigos, y les informamos desde la ciudad de Montecristi, la tierra del viejo luchador, sobre cómo se recupera tanto la provincia de Manaví como el sur de Esmeraldas. Pero antes les comentamos que esta mañana un vuelo de la compañía TAME que cubría la ruta Quito-Cuenca sufrió un percance al aterrizar en el aeropuerto mariscal La Mar de la capital, Azuaya. La aeronave se salió de la pista y quedó a pocos metros de una transitada avenida. Veamos. Así quedó la aeronave de la compañía TAME. Se trata del vuelo 173 que cubrió la ruta Quito-Cuenca. Aterrizó a las 7 horas 53 minutos de este jueves en medio de una lluvia moderada. Quedó a escasos metros de caer a la avenida Hurtado de Mendoza. Nosotros escuchamos que hubo tres sonidos fuertes y salimos a ver y la gente ya se estaba evacuando del avión. Se cogió y el avión ya se asentó a la punta. Se dio tres golpes. Y la gente comenzó a correr. Se trata de un avión Embraer 190. Iba con 87 pasajeros, 5 tripulantes y un técnico. Ninguno de ellos sufrió heridas o golpes de consideración. Cuando llegamos se frenó un poco al aterrizar. Derrapamos a media pista un poco y finalmente sentimos un freno fuerte. Apenas suscitada la emergencia y luego de tres minutos, los bomberos aeroportuarios llegaron a la cabecera sur y tomaron procedimiento. Lastimosamente las personas de TAMEN ni siquiera dijeron tranquilos, vea, vamos a salir por la parte delantera, por la parte trasera. Nadie hizo nada. Mientras, el ECU 911 coordinó con bomberos, Ministerio de Salud, IES, policía y agentes de tránsito. Con respecto al aparato, al avión, también mencionar que está prácticamente fuera de la pista, pero en un lugar donde no puede haber mayores complicaciones. Las acciones inmediatas, entre otras, fueron cerrar las operaciones del aeropuerto Mariscal Amar. Hasta que se determina la causa del accidente, el avión o la aeronave se mantendrá en la posición final. Son dos frecuencias al mediodía y dos frecuencias en la noche. Esos vuelos están suspendidos. Un fragmento del comunicado de la compañía TAMEN dice lo siguiente. Durante la fase de aterrizaje, se registró el desplazamiento de la aeronave en la pista del aeropuerto Mariscal Amar. Ante esta situación, la tripulación del Embraer 190 activó los procedimientos establecidos para realizar la evacuación segura de los pasajeros. Mientras, quienes tenían previsto viajar desde la terminal aérea de Cuenca, buscan alternativas. Se les están dando las facilidades en la parte interior, haciendo los cambios de ruta que ellos requieran. Si quieren otro vuelo, igual se lo está atendiendo. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. Afortunadamente no hubo personas heridas. Retornamos a las provincias de Manaví y Esmeraldas con la información concerniente a la recuperación, a la reconstrucción que se espera. Por eso hacemos contacto con nuestro compañero Javier Ceballos, quien permanece en el sur de Esmeraldas. Mi querido Gustavo, gracias por el paso. Nosotros seguimos informando, esta señal informativa sigue aquí en la provincia de Esmeraldas. Nos encontramos en el balneario de Atacames, que sin duda alguna es un referente turístico para la provincia verde. Y sin duda alguna también es una fuente de ingresos también para el país en general, sobre todo de quienes se dedican a diario a esta actividad turística. Y justamente durante toda esta mañana hemos recorrido este balneario conjuntamente con el de Tonsupa para recoger los criterios de quienes se dedican a esta actividad y quienes han expresado su preocupación debido a una baja de presencia de turistas. En el siguiente informe les presento cuáles son sus principales demandas y cuál es el llamado que hacen a toda la población ecuatoriana. Adelante con el siguiente informe. La playa de Atacames es el imán que atrae a turistas de todo el país y es uno de los ejes que mueve la economía esmeraldeña. El turismo es una actividad productiva sensible cuya dinámica exige a diferentes actores a trabajar de manera coordinada. Quienes se dedican a los negocios relacionados a esta actividad sienten que el terremoto provocó una baja considerable de presencia de turistas. Henry Guerrero, vendedor de gafas, tiene la esperanza de que esto mejore pronto. Hay que meterle ganas porque esto se va a arreglar, esperar nomás, ¿sí? Esperar un... ¿qué tiempo? 15 días, un mes de pronto para que el turista se acople y otra vez comience a venir. Beatriz Caicedo hace este tipo de diseños en el cabello de las personas que requieren su servicio. Pide a los ecuatorianos visitar las playas esmeraldeñas. Le recomendamos al turismo que venga, que, o sea, no ha pasado muchas cosas aquí en Atacames. Marca registrada de esmeraldas de su gastronomía. Diversos platos se elaboran con productos frescos. Así lo resalta Pablo Márquez, representante de una de las tres asociaciones de cevicheros que elaboran en Atacames. Que no se preocupen, que estamos preparados para ofrecerle, como siempre, los mejores platos de la provincia de Esmeralda. Andrés administra este restaurante por 18 años. Siente como el que más la tragedia que viven sus coterráneos esmeraldeños y los compatriotas manavitas. Considera que la actividad turística puede ayudar muchísimo en esta fase de reconstrucción. Pienso que como en Atacames su infraestructura está completa, no está destruida, pronto el turismo se va a reactivar acá. Por 50 centavos se puede ir en Tricimoto desde Atacames hasta Tonsupa. En este balneario la infraestructura hotelera no fue afectada. Aquí piden ser visitados. Aquí está normal, aquí no pasó nada. Aquí gracias a Dios estamos, con la bendición de Dios no ha pasado nada. En cuanto a seguridad, también se ofrecen garantías para el turista. Tenga la seguridad que nosotros estamos prestos para brindar cualquier tipo de inconvenientes que nos pueda ocurrir aquí. Como una estrategia para incentivar el turismo en los principales balnearios de Esmeraldas, se propone inclusive bajar precios en los diferentes servicios. De tratar de ver si se conversa con los hoteleros, los comerciantes y todo, para ver si se pone un precio más bajo y cómodo para que el turismo que venga no se encuentre con la sorpresa que porque caen cuatro personas acá, vamos a estafarlos, especular con los precios. Esmeraldas, una provincia cuya gente no se deja vencer fácilmente, siempre dispuesta a enfrentar con altivez la adversidad. En Esmeraldas, con imágenes de Ángela Guaueña y Jonathan Benalcázar, Javier Ceballos, Ecuador TV. 14 horas con 8 minutos de información en vivo desde Atacames. Quienes aquí se dedican a la actividad turística esperan que durante este fin de semana exista una pequeña reactivación de esta actividad. Los dueños de hoteles, de restaurantes están pendientes de aquello. Mientras tanto, en Pedernales, esto es en la provincia de Manaví, inició ya una fase de demolición de aquellas estructuras que, de acuerdo a las autoridades, de acuerdo a los expertos, representa mayor peligro para los habitantes de esta ciudad manavita. Nuestro compañero César Eduarte nos presenta el siguiente informe donde justamente se recogen las actividades que se han desarrollado durante esta mañana en Pedernales. Este símbolo de color naranja fue colocado en la pared exterior de la casa de Carmen Vera. Los técnicos que dialogaron con ella le explicaron que la estructura no representa peligro para ser habitada, aunque le recomendaron que la planta alta que quedó destruida en su totalidad después del terremoto sea demolida. ¿Y la planta de acá abajo intacta? Sí, está intacta. No queremos subir arriba porque tenemos miedo que la pared se nos venga con otro remesón. En otros sitios, como en el centro del Cantón Pedernales, la afectación parcial y total de edificios y casas es mucho más notoria. Allí fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para el proceso de demolición, por cuanto estas edificaciones representan peligro para la ciudadanía. Así lo explica el general Pedro Mosquera, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Una vez que se pasó la etapa de limpieza de escombros, se puede ya visualizar cuál es el estado de la estructura de una forma mucho más objetiva. Se hacen los reconocimientos, se estipula el riesgo que podría conllevar para la ciudadanía. Él sostiene que hasta el momento se han identificado 24 inmuebles que presentan severos daños estructurales, pero que esa cifra podría aumentar conforme los equipos técnicos de la entidad sigan realizando nuevas inspecciones. Tiene que intervenir la fiscalía, el propio municipio, gestión de riesgos. Una vez que ellos nos han dado legalmente, si cabe el término, estos protocolos, procede nuestro personal a hacer los trabajos. Además de las evaluaciones que hace el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, un equipo de expertos ingleses en ingeniería estructural hacen verificaciones del estado de las estructuras existentes en Pedernales. El viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, explica que la demolición representa sólo una primera fase. Estamos haciendo el catastro con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Riesgos, y comenzaremos la siguiente fase una vez que en esta semana, en el transcurso de esta semana, hayamos agotado todos los esfuerzos para poder verificar y garantizar que no exista ninguna persona que podría estar atrapada. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha receptado hasta el momento más de 50 solicitudes de demolición voluntaria por inmuebles colapsados. Con imágenes de Mario Crespo y Carlos Burgos, César Eduarte, Ecuador TV. Gracias a todos ustedes, yo me despido desde Atacames, nos volveremos a encontrar con todos ustedes a las 19 horas, justamente con más novedades que se generan aquí en la provincia de Esmeraldas, y sobre todo acá en la parte de los balnearios. Gustavo, tú sigues presentando más noticias desde Montecristi, Banaví. Adelante, Gustavo. Gracias. Gracias a Javier Ceballos, 14 horas con 11 minutos, y seguimos informando desde Montecristi. Desde aquí vamos a ver como varios pacientes, personas que resultaron heridas durante el terremoto, fueron trasladadas a los hospitales de Lies, tanto de Esmeraldas, de Guayas y otras provincias. Veamos como una paciente puertovejense se recuperó en el hospital de Lies, del cantón Eloy Alfaro Durán. Bueno, luego tendremos lista esa información. Vamos a ver como muy cerca de aquí, en la ciudad de Manta, el aeropuerto Eloy Alfaro, ya se reactivaron los vuelos desde el lunes 25 pasado. Tanto Avianca como Tame retomaron sus itinerarios. Desde el lunes 25 de abril, con una terminal aérea con capacidad para 150 pasajeros, se atiende la demanda de vuelos para la ruta Quito-Manta-Quito. Tame cubrirá dicha ruta en los siguientes itinerarios. Hasta el domingo 24 de abril, la base aérea Manavita solo estuvo destinada como vía de abastecimiento y socorro de las poblaciones afectadas por el terremoto y la evacuación de heridos hacia Quito y Guayaquil. Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Ahora revisamos un informe de nuestro compañero Eduardo Córdoba, desde la ciudad de Puerto Viejo, capital Manavita, porque se suman los embajadores que vienen a visitar, a observar directamente las afectaciones del terremoto, esta vez llegaron de la Unión Europea. Eduardo. Gracias, gracias compañeros. En efecto, nosotros informamos sobre la visita de un grupo de embajadores de la Unión Europea que han llegado al Ecuador para ofrecer su contingente de ayuda a propósito de este terremoto que sufriera el país, sobre todo las costas de Manaví y del sur de Esmeraldas. Este grupo de embajadores tiene como objetivo asegurarse de la coordinación que se está realizando bajo el liderazgo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, también ver la respuesta de la Comisión de Protección Civil o Ayuda Humanitaria de la Unión Europea durante el terremoto, ir evaluando todos estos aspectos, recopilar adicionalmente información en territorio para canalizar la ayuda y gestión que se realizará desde Europa, pues en los próximos minutos realizarán un sobrevuelo por las zonas afectadas tanto de Manaví como del sur de Esmeraldas. Actualmente el equipo de protección civil de la Unión Europea está compuesto por nueve participantes, tres de ellos que se encuentran en la ciudad de Quito y seis en Puerto Viejo. Y se coordinan acciones, como decíamos, con los equipos de Italia, Inglaterra, Francia y España en distintas misiones. También están apoyando el ingreso de ayudas humanitarias o ayuda en infraestructura. Los embajadores con los representantes de la Unión Europea, con el jefe de misión, y justamente nos ofrecen algunos criterios de la evaluación inicial, incluso previo a lo que prevén realizar este sobrevuelo que les mencionamos. Aquí los detalles que se menciona, incluso la posibilidad de acercar 70 millones de euros para proyectos en una segunda fase de este proceso de emergencia, es decir, para una fase de reconstrucción de las zonas afectadas. Bueno, la intención de la Unión Europea, desde luego, es apoyar y ayudar al Ecuador. Lo ha hecho durante la primera fase después del terremoto, lo que ha sido las prioridades que después de un acontecimiento de desastre natural, de esta característica se tiene que hacer con apoyo humanitario y ayuda de primera mano y muy rápida. Y ahora hemos venido aquí para evaluar la situación. Casi unos 70 millones de euros. Y estamos pensando cómo reorientar también esta ayuda para beneficiar más a la costa afectada. Entonces, todo esto estamos hablando con el gobierno, también las futuras ayudas por parte de préstamos, por parte del Banco Europeo de Inversiones. Posterior a esta reunión con el secretario de Gestión de Riesgos, los embajadores han saludado el modelo de gestión que se ha aplicado en el Ecuador a través de la institucionalidad implementada para responder con protocolos establecidos, aunque, obviamente, con la disposición de apoyar en lo que requiera el gobierno nacional a través de la Cancillería, lo han mencionado. Nosotros cerramos este informe y estaremos, por supuesto, ampliando los detalles y las declaraciones de los embajadores que visitan nuestro país y sobrevolando las zonas afectadas en las costas ecuatorianas. Continuamos con más. Gracias, Eduardo. El puerto de Manta vuelve a ser un atractivo gastronómico y turístico. Manta es uno de los puertos marítimos más importantes del país y económicamente más activas. Destaca por su desarrollo industrial pesquero. Jorge Espinosa tiene uno de los 20 restaurantes ubicados en el malecón escénico de Manta. Diez años le ha dedicado a su negocio, con lo que ha podido mantener a toda su familia. Pese a los daños que en la cocina ocasionó el terremoto, atienda su clientela con una variedad de platos de la gastronomía manavita. Nos sufrimos un momento muy difícil que tuvimos que pasar con nuestros clientes aquí, tratando de apaciguarlos, tranquilizarlos. Y bueno, ya pasó, pues, ya este momento estamos saliendo adelante con nuestros negocios, estamos trabajando normalmente, atendiendo, igual estamos atendiendo hasta las 22 horas. Y invitamos a todos los manavitas y todo el territorio nacional que vengan a Manta, o sea, a disfrutar acá Manta, a ver cómo está Manta. De verdad, de verdad, Manta es una ciudad muy hermosa. Ciudadanos que ven a disfrutar de la gastronomía manavita aquí en Manta. El famoso ceviche marinero, el famoso camotillo, los famosos ceviches que son los más ricos del mar. El turismo es otro eje importante en el desarrollo de Manta. Desde otras provincias y otros países llegan a las hermosas playas del murciélago Itarqui. Aquí las playas manavitas son lindas, entonces, pese al problema que hubo, no dejen de venir a disfrutar y apoyar aquí al pueblo manavita. Mantenses que no solo se levantan del impacto del terremoto, sino que como Ángel Ceballos, otro propietario del restaurante La Corvina, ayudó a los rescatistas brindando desayunos y almuerzos, pese a sus circunstancias. Manta siempre ha sido una ciudad turística y se mantendrá como una ciudad turística, dando gracias a Dios y a todos nuestros gobernantes para ir adelante y recuperar el nuevo Manta, como siempre ha sido como la ciudad turística, el primer puerto de Manta y del Ecuador. Tenemos que darle fuerza y ánimo a la vida porque tenemos que no estar reprimidos, tenemos que salir, ver el atardecer de nuestro Manta, tenemos que darle ánimo a la vida. Manta, conocida como el primer puerto atunero del mundo, sigue de pie, esperando a todos de la forma que mejor sabe hacerlo, con sus mágicos atardeceres. Con cámaras de Javier Alarcón y José Luis Rodríguez, Mario Uximosquera, Ecuador TV. Gran parte de esa reactivación se ha logrado gracias a la rápida respuesta, a la rápida reacción de las autoridades de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El Intendente Zonal, Rubén León Ibarra, economista, nos habla de los diálogos que comenzaron con la empresa privada, supermercados, desde el día martes de la semana pasada. Efectivamente, debido a los acontecimientos, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, desde el día martes en sí, empezamos ya con un diálogo tanto con supermercados como con unas farmacias, para que se abra normalmente en las medidas de lo posible, ¿no es cierto?, todos sus locales. Inmediatamente ellos pusieron de parte, es un trabajo entre todos, ¿no es cierto?, en conjunto, en coordinación con la Policía Nacional, al momento ya tenemos normalizado la apertura de 32 supermercados, de 37 que hay en la provincia, ¿no? Tenemos cinco que tienen problemas estructurales y que hubo el derrumbamiento de dos, por lo cual no pueden abrir, pero al momento ya... ¿Dos en dónde? Dos, el uno es en Manta y el otro es en Puerto Viejo, que son específicamente almacenes Tía. Estructurales tenemos supermercados Belboni que tienen problemas estructurales en sus localidades y no pueden abrir al público, pero el resto, que son 32, ya tenemos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, completamente normalizado para el acceso de la ciudadanía. Esto ayudó mucho, me decía usted antes de este informativo, cuando conversábamos, a que la gente no se desespere por adquirir alimento. Exactamente, el objetivo fundamental fue que la gente pueda observar que a pesar de todos los acontecimientos, ¿no es cierto?, teníamos la opción de poder aprovisionarnos tanto en supermercados como en tiendas, en minimarkets, sin ningún problema, ¿no? Entonces, digamos que las primeras 48 horas sí, efectivamente, estaban cerrados todos hasta listarnos, hasta ver, pero la reacción tanto de los privados y en coordinación con nosotros como superintendencia y la policía, hemos logrado normalizar ya la situación en donde la gente ya se siente más tranquila, dice, bueno, puedo ir a acceder al supermercado X, puedo ir a comprar tranquilamente sin problema y abastecerme en mi hogar, ¿no?, de las cosas necesarias a diario. Incluso no solo abastecerse, sino también poder donar, como sucedía en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil y otras grandes urbes del país, ¿también se ha ejercido un control en los precios? Sí, otra de las cosas que inmediatamente desde el día jueves empezamos fueron las inspecciones para evitar la especulación. Entendemos que todo el mundo tenemos que estar prestos y de buen corazón a colaborar en esta situación y a pesar de aquello no falta alguno que quiera aprovecharse de eso y para eso estuvimos ya, desde el jueves hemos llegado ya a más de 70 inspecciones a nivel de gas, agua, productos de primera necesidad como tiendas y también en el tema de ferreterías con temas de materiales de construcción. Porque empieza la compra de eso. Exactamente, empieza la gente a querer comprar materiales de construcción, etc. Entonces estamos previendo eso con inspecciones in situ en donde revisamos facturas anteriores y actuales para ver que los precios no estén variando en este sentido. Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema, ninguna novedad de tener que, ingresar o tener que sancionar a algún operador económico, pero igual continuaremos con estos procesos hasta siquiera el mes de mayo tratando de prevenir cualquier ocurrencia en este sentido. Muchísimas gracias economista León Ibarra por acompañarnos, venir acá hasta Montecristi desde Puerto Viejo. Hacemos una pausa y volvemos con más. Siga con Ecuador TV. Mi nombre es Tannis Brown. Estaba muy feliz de estar embarazada de mi primer hijo, pero luego fui víctima de una misteriosa enfermedad que nadie podía diagnosticar. Solo una cosa era inevitable al final de mi historia. Justo al final. ¿Viviré? ¿Lo lograré? ¿O moriré? Entre la vida y la muerte. Hoy, 20 horas 15. Ecuador TV. Somos todos. Vila cede a la tentación. ¡Vila! ¿Ocurrió algo, Jacob? Raquel, Raquel. Mi hijo está naciendo. Y Raquel lucha por la vida de su hijo. Está perdiendo mucha sangre. No sé qué hacer para detenerla. Pero tendrá que pagar un precio muy alto. Sueños de Egipto. Hoy, 19 horas 30. Ecuador TV. Somos todos. Hoy más unidos que nunca. Ecuador cuenta contigo. Haz tu aporte en tu ayuda cuenta a través de Ventanillas, Intermático y Movilmático. O deposita tu donación a través de Bancomático Plus en la cuenta de ahorros. 105-555-5551. Tu ayuda cuenta. Banco del Pacífico. Tu banco banco. La hora de la emergencia es la hora de la solidaridad. Ayudemos a nuestros compatriotas afectados. Su donación es muy importante. ¿Qué donar? Alimentos no perecibles, enlatados, granos secos, arroz, aceite, azúcar, fideos, galletas y barras energéticas. Botellones de agua y bebidas hidratantes. Carpas, frazadas, toldos o mosquiteros. Repelentes, caducidad mínima de tres meses. ¿Dónde donar? En todas las dependencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a nivel nacional. Ecuador TV. Somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoisolidario.com o para donaciones, llama al 1-800-002-002. Desde la Plaza de Alfaro, en el Cantón Montecristi de Manaví, seguimos informándoles, amigas y amigos, y ahora veamos de qué sirvió la suspensión de citas y cirugías programadas en los hospitales de Lies de Esmeraldas, Manaví y Guayas. Veamos cómo en el Cantón Eloy, Alfaro Durán, se recuperó una paciente portovejense. Acude a sus controles regulares, pues aún siente dolor en algunas partes de su cuerpo. Gladys Macías, de 29 años, trabajaba en una farmacia junto al Hotel El Gato de Porto Viejo. Ella es una de las sobrevivientes del terremoto que sacudió a Manaví el pasado 16 de abril. Y en un momento u otro, sentimos que todo nos cayó encima. Que no nos deja que nos aplaste completamente, fue los congeladores, las neveras que estaban en ese momento ahí. Desde el 17 de abril, el hospital de Lies del Cantón Durán es la casa de salud que le abrió las puertas a ella y a siete personas más que llegaron con heridas de consideración, producto del sismo, brindándoles atención cálida y oportuna. Nosotros somos un hospital de segundo nivel y estamos cubiertos con todos los insumos y medicamentos que nos corresponden, ¿no? Y de esa manera hemos podido atender a todos los pacientes que han acudido a nosotros. Cuando vine, vine con moretones, todo, y gracias a Dios con la medicina que me han ido dando, poco a poco he ido mejorando. Recordar los momentos trágicos que pasó antes de reencontrarse con los suyos, la llena de nerviosismo, pero a la vez de fe y esperanza. Gladys dice que volvió a nacer y ha visto cómo a pesar de esta catástrofe, su pueblo está más unido que nunca. Personas que yo nunca en mi vida había visto, me abrazaban y lloraban de verme viva. Personas que en mi vida había visto eran desesperadas, gritando, porque sabían que nosotros estábamos adentro. Por disposición gubernamental y ante la emergencia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social suspendió citas médicas y cirugías programadas en las provincias de Guayas, Manaví y Esmeraldas, a fin de dar los cuidados necesarios de salud a afiliados y no afiliados afectados por el desastre. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social está a cargo de encaminar, de distribuir toda esa lluvia de donaciones humanitarias que llegan desde el exterior y desde algunos rincones de nuestra patria. Veamos cómo. Canadá suma 900 mil dólares más en donaciones para apoyar a las zonas más afectadas tras el terremoto. Este monto se suma a los aportes anteriores, alcanzando un total de 2 millones de dólares. Francia también ya redondea los 750 mil dólares en ayuda. Principalmente ha sido destinada en la ciudad de Chone, con la presencia de 30 bomberos de la seguridad civil y estaciones potabilizadoras. China este miércoles llegó con un avión repleto de camillas y carpas en su último cargamento, como parte de una contribución que ya bordea los 11.2 millones de dólares. Y el aporte monetario de 100 mil dólares donados por la Cruz Roja China. Los países hermanos en la región no se han quedado atrás. Bolivia sumó 90 toneladas en ayuda humanitaria mediante tres aviones. Somos una familia, una familia más grande, parte de la patria grande. Perú de igual manera, 318 toneladas en asistencia médica, además de un hospital itinerante con 30 especialistas. Sí podemos unir fuerzas para enfrentar esto y salir adelante. A nivel del máximo organismo mundial, la ONU inicialmente se aseguró una importante suma. A un aporte de 73 millones de dólares. Todos estos suministros, alimentos, apoyo humano son organizados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y sus carteras subordinadas, mediante la instalación de albergues, así como llegar con las raciones adecuadas hasta los puntos más alejados del litoral. En el caso de Manta, alrededor de siete albergues. Dos ya albergues adicionales como Ministerio de Inclusión Económica y Social. Raciones alimenticias que en este momento se están distribuyendo a través de las Fuerzas Armadas. De esta manera toma fuerza la reconstrucción tras la tragedia que tiene la mano solidaria de todos los colores de las banderas de las naciones del mundo que respaldan al Ecuador. César García, Ecuador TV. Ese es el trabajo del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Ahora veamos cómo el Ministerio Coordinador de la Producción de la mano de la empresa privada crearon una plataforma virtual de donaciones. En tiempo de crisis surgen las mejores ideas, así lo explica el gerente de la tienda en línea Yesta.com, plataforma virtual que se unió con empresas privadas para ofrecer kits de apoyo a los afectados por el terremoto. El Ministerio Coordinador de la Producción básicamente gestionó la reunión principal con los principales agentes económicos del país, donde pudimos conversar, presentar nuestra plataforma, donde eligieron a Yesta.com como la plataforma principal para canalizar donaciones tanto locales como del extranjero. ¿En qué consiste? Usted puede ingresar a www.yesta.com, dar clic en la opción Ecuador Solidario y encontrará seis opciones para donar. Hay kits de higiene, de alimentos y comida para bebés. Por ejemplo, si escogemos un kit de alimentos para una familia promedio de cuatro integrantes para tres días, vamos a pagar 15 dólares con 25 centavos. Usted estaría donando un kit que contiene aceite, azúcar, arroz, avena, fideo, atún, sardina, leche en polvo y sal. Agregamos al carrito de la compra virtual, damos clic en pagar, registramos nuestros datos, pagamos con tarjeta o transacción y su donación está lista. La puede realizar dentro o fuera del país. Obviamente con cero costos, cero recargo, cero utilidad, cero fin de lucro. Estas donaciones son mucho más eficientes porque básicamente las empresas privadas que están participando canalizan las necesidades que a su vez le canaliza el MIES, el COE, el 911 o la Cruz Roja. Diners y Fiveca son empresas que apoyan esta iniciativa. Sus representantes explican la importancia del trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas en beneficio del país. Estamos aportando a que haya un menor costo en los kits, que no se recargue a las personas que quieren apoyar y que se dé una colaboración efectiva. La idea es todos seguir unidos para ir acompañando en esta reconstrucción de la provincia de Manaví y de Esmeraldas también. Los fundadores de este portal virtual que tiene más de dos años de funcionamiento se encargarán de transparentar las donaciones entregadas periódicamente. La banca pública ecuatoriana apoyará a los gobiernos autónomos descentralizados de Manaví y la provincia de Esmeraldas para la reconstrucción de las zonas afectadas. Ese es el compromiso que asumió el Banco de Desarrollo del Ecuador. Vamos a proceder a reestructurar las deudas dando periodos de gracia importantes para el pago de capital. Su titular, Verónica Gallardo, quien compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, dio a conocer que la entidad cuenta con los recursos para que los gobiernos autónomos descentralizados rehabiliten sobre todo los servicios básicos. El camino es buscar recursos en condiciones flexibles y en tiempos también muy flexibles. Por ahora mencionó, se trabaja en las condiciones de financiamiento a futuro, haciendo un llamado a las autoridades locales para que faciliten la información de los proyectos prioritarios. A través de una videoconferencia, el gerente de Seguro Sucre confirmó que varios bienes de propiedad del Estado están cubiertos con pólizas de seguro y reaseguro. Por ejemplo, está CNT, por ejemplo, está Banco del Pacífico. Me parece que Senel tiene algunas instalaciones también en la zona de Manaví que han sido afectadas. José Luis Romo mencionó que las pérdidas en cuanto a bienes asegurados de manera global oscilarían entre 500 y 800 millones de dólares. En todos los casos no hay ninguna excepción en donde los reaseguros estén perfectamente colocados y protegiendo los activos del Estado. Sobre la creación de una subcuenta donde se acumulen los recursos destinados a la reconstrucción de las provincias costeras, el presidente de la comisión aseguró que se podría incluir una cápite en el articulado. El proyecto prevé un artículo en el que hay mecanismos de transparencia, de tal manera que veremos si es o no pertinente establecer además estos temas más operativos. En tanto que del lado de la oposición es imperante que sobre la utilización de esos fondos exista un permanente control. A mí me interesa que la contraloría esté atrás y respirándoles en la lucra a los que adjudican los contratos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 14 horas con 34 minutos. A través de su cuenta personal de Twitter, el presidente Rafael Correa se refirió a la propuesta de sectores políticos de oposición de crear un fideicomiso para la administración de los recursos económicos para los afectados por el terremoto. Es increíble como la manipulación mediática y la politiquería de los grupos de siempre pretenden hacernos desear lo que nos destruyó. ¿Se olvidaron ya que todos los banqueros pusieron sus bienes en fideicomisos para que no puedan ser tocados? Nos llevó años desbaratar todo aquello. ¿Se olvidaron ya que nuestra oligarquía saca su plata de Ecuador a fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar sus jugadas financieras y eludir impuestos? Fideicomiso es crear artificialmente una figura jurídica privada. Ahora quieren privatizar hasta los impuestos, lo cual es un absurdo, además de inconstitucional. Es la estrategia de inventarse cualquier cantinflada para impedirnos gobernar. Con su dinero pueden hacer los fideicomisos que quieran. Es legal, aunque a veces inmoral, pero no con el dinero público. Los que quebraron y saquearon al país fueron ellos y sus recetas, no nosotros. Prohibido olvidar. Por concepto de siniestros en las provincias de Esmeraldas y Manaví, 26 empresas aseguradoras presentaron informes sobre un estimado de reclamos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha dispuesto que las aseguradoras presenten un detalle de los siniestros reportados con relación a la catástrofe en Manaví y Esmeraldas. Y a la fecha ya aproximadamente un número de 26 compañías de seguros nos han enviado la información. Ya faltan todavía aproximadamente 10 compañías de seguros. Explica que el sistema de seguros ecuatoriano prevé la ocurrencia de siniestros catastróficos como el acontecido en relación a seguros de vida, atención médica, daños o pérdidas de edificios, plantas industriales, maquinarias y vehículos. Aunque en Ecuador no existe una cultura de establecer este tipo de pólizas, ya se estima una cifra para costear los reclamos. Y los riesgos cubiertos ascienden a 4 mil millones aproximadamente. Eso no quiere decir que ese sea el monto que va a ser reclamado, porque obviamente en estas provincias hay riesgos que están cubiertos pero que eventualmente no van a ser objeto de reclamo. Asimismo se aclara que ninguna aseguradora podrá alegar falta de aviso del siniestro, ya que existen acciones de auxilio y reparación más urgentes que los beneficiarios deben atender. Si la persona se cree perjudicada por la negativa o no está de acuerdo con la negativa, puede acogerse al trámite previsto en el artículo 42 de la ley general de seguros y presentar el correspondiente reclamo administrativo. Al tiempo que continúa la recopilación de datos en las zonas afectadas, los ciudadanos pueden acercarse a la superintendencia para la respectiva notificación. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y en cuanto a la reconstrucción de las zonas afectadas, principalmente espacios públicos, dos ex colaboradores del gobierno nacional concuerdan con que el Estado, como eje fundamental de la institucionalidad del país, se está preparado para coordinar y administrar los fondos destinados para tal situación. Un fideicomiso privado que se encargue de la reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre, tal como lo proponen actores políticos de oposición, no es el camino idóneo. Este es el punto de vista del exsecretario de Planificación, Pavel Muñoz, y de Llanes Sánchez, exministra de la Política Económica. El Estado institucionalizado, que ha sido el esfuerzo de estos nueve años, de no haber tenido un Estado, aunque hoy tengamos, digamos, instituciones con roles definidos. No es posible en medio de una tragedia tan grande, donde se ha expresado la solidaridad de todos los ecuatorianos, y desde este sentido hay una cohesión social muy importante, que se levanten las voces de desconfianza. Cada uno, desde su ámbito, reconoce que nuestro país se ha fortalecido en estos últimos nueve años desde la parte institucional. Y lo que se ha hecho estos años, seguramente también evitó vidas humanas que no se perdieron o infraestructura que no colapsó. Otro punto es la confianza que se ha generado no solo en lo social o en lo político, sino sobre todo la parte económica, razón por la cual también para Sánchez, el Estado debe estar al frente de la reconstrucción de Manaví y parte de Esmeraldas. Seamos muy pragmáticos, muy realistas y de que confiemos en las instituciones. El exsecretario de Planificación está seguro que la reconstrucción no solo es tarea del gobierno central, sino también la labor de los gobiernos autónomos centralizados. Mientras que para la exministra Sánchez, la empresa privada no debe quedar afuera de esta fase de reconstrucción. Dice que el Estado y este sector deben trabajar coordinadamente. El Estado podrá tener... Las manos privadas han adversado también a estos gobiernos de corte progresista porque han puesto en tarea de juicio el sistema liberal, el sistema capitalista, el libre mercado. Es así que ni Reyes ni Casado comparten la idea de una posible suspensión de los enlaces ciudadanos. Me parece que es bastante traído los cabellos decir que se trataría de un ahorro para el país si es que se reducen estos enlaces, ya sea porque a algunas personas no les gustan los enlaces, ya sea porque a algunas personas no les gusta el presidente o no les gusta lo que dice el presidente. Desde mi punto de vista sería un error comunicacional, no desde el punto de vista de la perspectiva del gobierno, sino también por lo que va a perder el pueblo ecuatoriano al dejar de tener esa vía de comunicación. Por su parte, el gobierno nacional, consecuente con la situación que vive el país, no descarta realizar ajustes a estos espacios. Hay una obligación de los mandatarios de rendir cuentas, que podamos hacer ajustes, que podamos hacer modificaciones sin duda, pero este gobierno seguirá reivindicando el derecho de informar a los ciudadanos y ciudadanas. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, promovió un conversatorio sobre los enfoques y tareas para la emergencia y la reconstrucción. Hugo Blanco, asesor regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asegura que en caso de un desastre de la magnitud del terremoto que devastó la zona costera del país, hay que tener en claro lo siguiente. El desastre, por definición, es una situación donde las capacidades locales se ven desbordadas. Por mucho que estemos preparados, un desastre nos va a desbordar. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar sobrepasados, que no vamos a ver qué hacer en muchos casos. Después de haciendo una evaluación seria y formal, hay que priorizar. Las autoridades tienen dos variables, todo el mundo lo sabe, la importancia y la urgencia. Puede ser importante, pero si no es urgente, no puedo pasar. Si es urgente, pasa adelante. Diego Zorrilla reconoce que en esta crisis que afronta el país desde el pasado 16 de abril, ha existido puertas abiertas de parte del gobierno de turno. El gobierno de Ecuador ha estado muy abierto a recibir ayuda y nosotros estamos muy contentos de poder ayudar a movilizar esta ayuda internacional. Hemos lanzado un llamado internacional por 73 millones de dólares para las necesidades humanitarias más inmediatas. Los expertos señalan que debe planificarse una reconstrucción con buena información a todo nivel y que a su vez garantice una infraestructura segura. en el menor tiempo posible. Todo esto en beneficio de quienes hoy se quedaron sin vivienda ni medios de subsistencia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La solidaridad que vive y que recibe el Ecuador por el terremoto sufrido por nuestros compatriotas, principalmente en la provincia de Manaví del sur de Esmeraldas, sigue dando la vuelta al mundo. En Madrid se celebró un espectáculo cuyos fondos recaudados serán destinados a los damnificados. Madrid se hermana con el pueblo ecuatoriano y en esta ocasión lo hace a través de la música y la danza. Nacidos para bailar un espectáculo de los vivancos que ha recorrido medio mundo y que se estrena en la capital de España. Los beneficios de esta función irán destinados a las víctimas del terremoto de Ecuador. A raíz de los terremotos que ha habido en Ecuador hemos querido hacer una actuación solidaria para apoyar a los ciudadanos de allí. Y estamos la verdad que muy agradecidos de la respuesta que ha dado el público, las instituciones, las autoridades. Todos se han sumado y la verdad que estamos muy contentos. Una cita a la que no han querido faltar representantes del gobierno de Ecuador. Tenemos un halo de tristeza muy grande que nos ha invadido. Tenemos una pérdida aproximada de 3 mil millones de dólares que es muy alto para el presupuesto ecuatoriano. Y con todo eso una enorme gana de salir adelante. Hemos venido aquí a agradecer a estos artistas, a los vivancos, por lo que están haciendo por nuestro pueblo que hoy día tanto necesita. También los ciudadanos han mostrado su solidaridad. Hemos comprado nuestras entradas porque van a aportar un poquito para Ecuador. Entonces toda ayuda, poca o mucha, es bien recibida para toda nuestra gente de Ecuador que lo necesita mucho. Bueno, pues como pueden ver los vivancos han bailado para Ecuador, sobre todo para los damnificados por el terremoto. Hay que decir que estos siete hermanos tienen el récord Guinness del zapateo más rápido del mundo. Una información para Ecuador TV. Sí, y los compatriotas, los ecuatorianos que viven en los Estados Unidos, no se olvidan de su terruño. Ellos se han organizado de tal manera que siguen recolectando ayuda para enviar a quienes sufrieron las consecuencias del terremoto del pasado 16 de abril. En Nueva York, la comunidad migrante ha mostrado su solidaridad. A los centros de acopio establecidos por el consulado ecuatoriano, están llegando con un sinnúmero de donaciones para los compatriotas afectados por el terremoto. Con la pena que nos ha pasado y Dios quiera que todos nos apoyen. Según las autoridades ecuatorianas, en este momento la prioridad es formar kits de ayuda para niños con leche de polvo, papillas, pañales y paños húmedos. Eso es lo que más nos da pena. Los niños allá, yo tengo grabaciones de unos sobrinitos que lloran y me dicen, tíos que vemos réplicas acá rato, se mueve la tierra. Voluntarios ecuatorianos y de otras nacionalidades se encuentran en los diferentes consulados del área tría estatal, empacando y clasificando la ayuda. Pero señalan que hace falta cooperación de más personas para organizar las donaciones. Que necesitamos mucha gente voluntaria para que podamos, que todas estas cosas se puedan ir para allá. Creo que independiente a la nación a la que pertenezcamos es necesario que todos nos unamos. En los centros de acopio se chequea la fecha de caducidad de los productos no perecibles. Se clasifica para que vaya de manera ordenada a Ecuador y los donantes reciben un certificado con el detalle de su donación. Este, traemos acá y todo está itemizado conforme ellos mandan. En las últimas horas en su página web, el consulado ecuatoriano de Nueva York, señaló que en la lista de prioridades para enviar a Ecuador no incluye agua, ropa ni zapatos. Y el consulado de Ecuador ha establecido la página web contigoecuador.es para inquietudes de los donantes. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y volvemos a las poblaciones afectadas, porque su gente no se queda con los brazos cruzados. Retoma actividades, principalmente la artesanía de la que vive el cantón Montecristi. Los sombreros de paja toquilla vuelven a exhibirse y venderse en Montecristi. Este aquí ya es un proceso. Pablo Franco es la tercera generación de artesanos, cuyo producto no solo mantiene una fina tradición, sino que cumple con la más alta calidad. Porque hay que hacer el remate, azocar, apaliar, planchar el sombrero y ponerle las cintas por dentro, por fuera y el estilo. Las autoridades locales lograron conseguir la denominación de origen. En el Ecuador pues existen dos denominaciones de origen. La una que es el cacao y la otra que es el sombrero de paja toquilla Montecristi. Esta denominación de origen nos ha dado pues un impulso grande para todo el Ecuador, para poderlo brindar y enseñar al mundo entero que nosotros tenemos un sombrero de calidad. Entre las artesanías que se elaboran en Montecristi están estos muebles que antes se hacían de mimbre. Y le llamamos fibra, fibra de papel grado. Con esto se nos mueve. Sí, con esto ya después de que ya sale el rollo nosotros ya nos dirigimos hacia la estructura de metal. La tierra de Alfaro es de gente trabajadora y manavita que retoma sus actividades tradicionales para recuperarse de las pérdidas que también registró Montecristi. Con imágenes de José Luis Rodríguez, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Así se engrana y se forma una recuperación de la actividad económica en el cantón Montecristi de la provincia de Manaví. Bazares, tiendas, almacenes y una serie de negocios reabren sus puertas. Carmen Delgado asegura que prepara y sirve con gusto el caldo de pata de res en este céntrico mini comedor de Montecristi, donde recibe nuevamente a los comensales que trabajan por el sector. Poco a poco están llegando los turistas aquí a Montecristi. Incrementando la demanda de platos. Claro, te ofrecemos el platito bandera, seco de pollo, guatita, carne, hígado, pescado, pescado panado, ceviche. ¿Cuál es el más rico? Todos son ricos. Asimismo, comerciantes como Líder Delgado reabren sus almacenes de artículos varios. Estamos abriendo los locales para darle vida a nuestro Montecristi, para que el turista sea nacional o extranjero, visiten nuevamente nuestro cantón. En una de las circuladas aceras está Ángela Roldán, conocida por sus sabrosos ceviches. No sé, le gusta mi sazón, con limón, y de ahí se le pone la ensalada, y ahí ya está listo para servirse ya. Actividades que producen una circulación de efectivo y la deseada reactivación post terremoto. En Montecristi, provincia de Manaví, con imágenes de Cleber Guamaní, José Luis Rodríguez, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Y los pobladores del Cantón Baños, en la provincia de Tunguragua, son un ejemplo para salir adelante. De gente pujante, sus habitantes conviven ya con el volcán Tunguragua hace 17 años, y no dejan de ser un atractivo turístico y de aventura. Uno de los lugares que recibe a miles de turistas en el Ecuador es el Cantón Baños, en la provincia de Tunguragua. La generosidad de su gente y la bondad de su clima hace de este lugar un paraíso para los turistas nacionales y extranjeros. Aquí su gente emprendedora impulsó el turismo de aventura, así lo manifiesta Luis Chimbo. Tenemos un lindo panorama y la gente viene mucho a baños por estos deportes. La geografía de sus diversas parroquias como Río Blanco y Río Verde forman hermosas cascadas que enamoran a propios y extraños. Y además de los paseos en Taravita. Estamos trabajando todos y dispuestos a servirles en todas las actividades que ellos siempre demandan. Aquí pueden practicar los deportes como el canopy, rapting o el más concurrido, el salto del puente. Todos son bienvenidos, invitados a Cabaños de Agua Santa a que hagan todas estas actividades. Baños desmuestra de superación, ya que aprendieron a convivir con el proceso eruptivo del volcán Tunguragua por 17 años. Hay que recalcar que en esta ciudad no existió daño alguno por el terremoto del pasado 16 de abril. Y podemos nosotros visitar con toda la tranquilidad vías habilitadas, una ciudad abierta a todos los turistas nacionales y extranjeros. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV. Gracias, gracias a Máximo Barba. Ahora de la mano de Lucy Jiménez en la norteña provincia del Carchi vamos a conocer nuevas rutas turísticas. El Ecuador es un país mega diverso en flora, fauna y pisos climáticos. Cada una de sus provincias goza de atractivos turísticos únicos en el mundo y prueba de ello es la provincia del Carchi. En cuestión de horas pasa del característico frío de Tulkán al clima cálido de Mira, generando una gama de espacios naturales como el bosque del Polilepis, un bosque milenario con especies de entre 2 a 4 millones de años de existencia. El bosque del Polilepis está situado en el Cantón Espejo, pero sin lugar a dudas otro de los atractivos que recibe a diario cientos de turistas es el cementerio de Tulkán, la escultura en verde declarada Patrimonio Natural del Ecuador. A 35 minutos de Tulkán está Montúfar, considerada la capital cultural del Carchi por su infraestructura patrimonial, que data de 1900. En el mismo cantón está la laguna de El Salado, un espejo de agua artificial, pero también encontramos la Gruta de la Paz, un lugar religioso que el año pasado cumplió un siglo de existencia. Tenemos las aguas termales, ¿no?, como deporte y medicinal. Tenemos las cabañas arriba en la casa peregrina Juan Pablo II, donde los peregrinos pueden hospedarse, ¿no? Tenemos el restaurante. Pero lo que además le hace especial a la Centinela del Norte es su gastronomía. El hornado pastuso y el cumbalazo son los principales platos típicos de esta provincia. Carchi, la tierra de los pastos de Iquillacingas, espera a los visitantes nacionales y extranjeros con los brazos abiertos. Todos los planes que los turistas tenían para realizar hacia el Ecuador, pues no los cancelen, al contrario, necesitamos que ellos vengan a visitar a nuestro país. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Noticias del Mundo, bombardearon en Siria un hospital de la organización Médicos Sin Fronteras. Más de 20 personas, entre niñas, niños, mujeres y médicos, fallecieron. Las Naciones Unidas calificó al hecho como un crimen de guerra más en el siguiente informe internacional. Una serie de bombardeos alcanzaron el Hospital de Médicos Sin Fronteras en la localidad de Alkutza, en Alepo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la muerte de 27 personas, entre ellos tres niños y cinco miembros de una misma familia. Falleció además el único pediatra que le quedaba a esta ciudad siria controlada por los rebeldes. Naciones Unidas indicó que atacar a un hospital es considerado como un crimen de guerra. Se conoce que existen personas atrapadas en los escombros. El ataque es atribuido al gobierno de Bashar al-Assad, que rechazó la acucesión. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sufre la primera derrota en su gobierno. Pese a tener mayoría en el Parlamento, este organismo aprobó una ley para frenar los despidos en el sector público, proyecto que semanas atrás fue rechazado por Macri. Los sindicatos anunciaron una movilización para este viernes y esperan que la normativa no sea vetada por el mandatario. En Venezuela se registran saqueos en establecimientos y cadenas de alimentos. El gobierno del presidente, Nicolás Maduro, atribuyó estos hechos a la oposición, que también estaría detrás de los incidentes por los racionamientos de energía. Maduro rechazó además el inicio de la recolección de firmas para activar un referéndum revocatorio. A través de las redes sociales, el régimen de Bolivia aseguró que no ordenó el ataque con bombas lacrimógenas a la marcha de personas con discapacidad que llegaron desde Cochapamba hasta La Paz, para exigir el incremento del bono que reciben desde el Estado. El Parlamento de Austria aprobó una ley que restringe la llegada de inmigrantes y el derecho al asilo. Solo exceptúa a mujeres con niños o menores de edad sin acompañantes. Prevé incluso construir una valla en la frontera con Italia, donde existen enfrentamientos con la policía. Desciende por cuarto año la población española debido a la disminución de extranjeros. En el 2015 se redujo en 129 mil personas. Según el Instituto de Estadísticas, los romanos y los ecuatorianos son los ciudadanos que más han abandonado el país. Fanilara, Ecuador TV. 14 horas con 59 minutos, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa que transmitimos desde la plaza de la administración del gobierno autónomo descentralizado de Montecristi. A Eloy Alfaro, el Ecuador, 1842, al cumplirse su primer siglo del natalicio del general del luchador, 1842-1942, 25 de junio. También les ofrecemos una toma panorámica de la iglesia, del cerro de Montecristi, de todo su entorno... ...y de cómo la gente trabajadora de este cantón manavita, Pujante, sigue adelante por recuperarse del terremoto del 16 de abril pasado. Muy buenas tardes, más información en las emisiones de la noche. ¡Ya viene! ¡Educa! ¡Apto para todo público!